Ophelia, ¿se sabe algo de esas dos bacterias del vinagre? Aparecerán como siempre, de golpe y porrazo Más les vale, porque ya me están tocando las narices ¿Súper? Lo sabía, tanta prisa y ahora aquí no hay nadie Seguro que está en el váter, eres un cagón Pero si no hay váter es para morsas con bigote ¡Ja, ja! Hombre, Súper No pasa nada, ya arreglaremos este asunto cuando llegue el momento A posteriori, ¿por qué ahora han de salir ustedes de inmediato a una misión urgentísima? De acuerdo, Súper Bueno, pues ya con lo que sea estamos en contacto Exactamente Una cosita, Súper ¿Han olvidado algo? Esto... la misión Más que nada para saber de qué va Bueno, de qué va, pero sobre todo en qué consiste Pues nada, ha llegado ya el momento, caballeros ¿El de la misión? No, el de a posteriori Y ahora escúchenme bien Jimmy el Cachondo Por su culpa somos el hazme reír de todas las agencias de información Es necesario actuar de inmediato ¿Ser? ¿O no ser? Esa es la cuestión ¿Es necesario? ¿Es necesario?